Este es Mani Tawani, el organizador del Cripto Festival de Madrid. Medios de comunicación de todo el país atacan el evento de Mundo Cripto. ¿Por qué? Su empresa, Mundo Cripto, está en la lista gris de la CNMV, que califica también a algunos de los promotores del evento como chiringuitos financieros. Queremos que el público sea consciente de que no tienen licencia para prestar servicios financieros, con productos regulados. Pero Tawani defiende que no necesitan licencia porque solo son una academia con 50.000 alumnos. Sus impuestos los pagan en Dubái. La empresa española es de creación nueva y va a pagar los primeros impuestos el próximo año. Lo siento, pero no te voy a poder responder a la pregunta de cuánto ganamos, ¿so es privado? Víctimas de este tipo de cibernegocio le reprochan su filosofía. Los nuevos millonarios se dedican a las criptomonedas. Su mensaje cala, sobre todo entre los jóvenes, como la hija de Carmen. Mi hija considera que los que trabajamos somos unos pardillos. Dejó la carrera universitaria que estaba estudiando. Un 7% de españoles invierte en criptomonedas, un sector no regulado, sin garantías. La probabilidad de perder todo el dinero invertido en algunos de estos activos de elevadísimo riesgo es muy alta. Terreno abonado para las estafas. La Audiencia Nacional investiga cuatro macrofraudes de 2.000 millones de euros y 60.000 afectados.